ZOMBIE APOCALYPSE A VER Oye amigos, si es The Gangsters Eso si es The Gangsters The Gangsters Segundos Wey, puto helicóptero Ya se fue Oye aparentemente aquí está solo Estoy un pinche bebé no deseado culero ¿Estás bien wey? Me preocupa tus palabras wey Mientras no te me suicides o algo wey Ahí está el pinche intento de aborto Todo chido Ahí voy a salutear la misma casa que yo Wey, hazte pa' ya wey A tu pinche cantón Wey Ahorita la verga pendejo Ya no te atentos a casa Míralo Pa' que te sales No, ni las luteaste ¿Cómo no? Si las luteaste pendejo Mira Que la matemos dice Los tengo a tiro Deme los verde Si te dejo Oh, no, 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 no Oh, no, no, no No, 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 no Está en la ventana, está en la ventana Me está disparando En la ventana, en la ventana, Kelly ¿Abajo de arriba? Ahí abajo, abajo Al izquierda Al piso de abajo, al piso de abajo Tenía una misión, un objetivo y era venir por el payo Pinche madre, güey, la pinche revólver de mierda Ándele, meca, 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 meca Ah, puta madre, güey No, güey, deja tú, güey, en lo que está, nos bajando No, no, güey, entonces no voy a robar armas Ah, sí, sí, está Está moviendo, está moviendo, está moviendo Nadie trae heartbeat, verdad Voy a correr, me van a volver a disparar, pero pues mira No, no, güey Ahí enfrente Ahí va corriendo, mira Aquí está ¿Ya lo bajaron al güey o qué? No, 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 ahí sigue ¿Se ha cambiado el helicóptero a este güey? Down ¿Down? Arre Down el que estaba atrás de la paja En uno Ay, bájate, bájate Aquí sí pega Sí, sí, sí Va por su compita Oh, que hay un auto Ahí entra el techo, ahí entra el techo Ahí entra el techo Es el que, el primo que le dispara a misa, güey Está en el techo, güey No lo veo Está en el techo, güey, irá Le di unos putazos, está de tu lado Está del otro lado de la casa Es que no tengo nada para aventarle, güey No, 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 no Arre Y la otra, güey, está por acá atrás Por ahí por donde está verde Sí, sí Pero ya se peló, güey Deja revivión, Cali Deja revivión, Cali Ah, te vio, te vio, te vio Ah, la alerga Déjate, revivo más Te va a revivir más fuerte Ok, yo no, ok, yo no No No, 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 no ¿Por qué te vio? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Deja, yo no puedo revivir Deja, yo voy a estar acá, güey Por si Ah, ya tenemos para el drop Puta madre, Cali Yo solo lo voy a apoyar en el drop Pero podemos hacer algo para una acá Ya, ya, llorón, ya Ya, eliminado ¿Dónde, dónde, dónde? Eliminado, falta una perra No, porque lo escuché Revivirme, revivirme ¿Me pueden revivir, por favor? Nos podemos subir al techo de este Y franquear los de ahí Ah, ven atrás, ven atrás Ah, ven Están atrás del carro Ah, están atrás, güey En la piedra Ok, déjame ver si les puedo matar ¿Cuál piedra, cuál piedra? Esa Un sol Un sol ¿Qué? ¿Qué pasa, Richard? Simón Ah, se fueron, se fueron, se fueron No veo, no lo veo, no lo veo Culos Oigan, te lo hicieron con los que teníamos atrás Mira, ya los vi ¿Dónde? ¿Dónde? Ándele, pendeja Team wipe, ahí está ya Team wipe Violada magistral Ah, no, güey, creo que no, güey, creo que no, creo que no No lo detecto con el Harvey Sí, está en la esquina, güey Ah, ok Hay uno, hay uno afuera Una bala, abatido Ah, que pasa Jajaja Salta Está arriba de mí, está arriba de mí Falta Está allá Tiene escudos, el que está atrasito de esa madre Viene uno atrás, viene uno atrás Acá, acá, acá No, culero Ahora tío Ah, mames Ahí está, está en el techo, está en el techo Ah, güey ¿Está craqueado, está craqueado ese? Hay uno a la izquierda, eh, trucha Me salió uno a la izquierda, trucha, trucha, trucha Tengo, tengo Tengo, tengo Tengo, tengo Aguanta, aguanta, no, no, ahorita Trucha, trucha, no, nos conviene asomarnos, güey Tienen todo para averguearnos Escuché una puerta, ah, fue el Kali Se bajó, se bajó Ok, tengo Uy, hay que cruzar a madre Vamos por la derecha, primero, aquí No tengo balas, a la derecha Al MIT, se bajó No, 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 no No hay nada Está en el Trucha, está en la derecha A la derecha, Kali, 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 Kali VVT, MISA Marca, marca, marca ¡Estar está en el techo! Vamos, vamos, vamos Ahí está Revivió su compa, revivió su compa No, acá cae en lo que hay 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 en lo No voy a llegar wey, revivéme mejor Y ahorita avanzamos a madre Oye aquí enfrente Oh la verga wey Matido una Matido una Ya team wipe Pero quedan otro adentro Wey agarra las municiones Los de acá arriba tienen que saltar Esperame, abrí la puerta a la derecha No wey me mató en la verga La van a matar La van a llegar por atrás Estoy muerto wey Corre, corre wey No Están muertos ¡Gracias por ver el video!